Entre los cambios que traerá esta pandemia del COVID-19 estarán las preferencias que tendrán las personas a la hora de elegir dónde y cómo transitar sus vacaciones. Las autoridades internacionales y locales vinculadas con el turismo dicen que las personas van a elegir vacacionar en grupos pequeños y en lugares aislados, lo que dará paso al desarrollo de otro tipo de actividades que no están localizadas en las grandes urbes. En este sentido, el ministro de Turismo, Germán Cardoso, anunció que Uruguay concursará para desarrollar el ecoturismo. Hay, obviamente, en el mundo entero se está dando un comportamiento en las corrientes culturales del turismo. La gente no toma como destinos preferentes las grandes ciudades, sino que está viendo un desarrollo muy importante hacia el turismo de campo. El ecoturismo, el agroturismo y Uruguay tiene un desarrollo significativo en la materia. La Organización Mundial de el Turismo así lo ha advertido. Por tanto, vamos a concursar para obtener fondos en un programa de desarrollo de la OMT que fomentará este tipo de emprendimientos en, fundamentalmente, pueblos pequeños del interior.